¡Buena, buena cabros! ¿Cómo están y sean todos ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Reconestive Aquí haciendo el unboxing y review de este precioso AsoSign ¿Se acuerdan que la vez pasada nombré esto? Nombré que teníamos un disipador de cool Que lo poníamos especialmente para overclocks en 7.75 Si, esta bestia que tenemos acá se puede poner en plataformas 7.75 Ya no soportan totalmente múltiples plataformas Soportan todas las plataformas actuales Incluida la 7.75 Como nosotros sabemos 7.75 ya lo están sacando de todo esto Miren, ahí vamos a ver Ya, soporta LGA Socket 2011, 2066 LGA 1366 LGA 1150, 751, 156 Toda esa mierda Y LGA 7.75 Que maravilloso Los nuevos de aquí quizás se preguntan ¿Qué carajo tiene de maravilloso el 7.75? Y les puedo decir que es inmensamente maravilloso Ustedes pueden hacer de todo Se ve una linda plataforma de pruebas Y en AMD ¿Qué tenemos? Soporte para M4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 y FM1 O sea, soporta procesadores Ryzen, Athlon, Phenom, Zenfron Y aquí también, arriba Hay los Pentium, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme Intel Core i7 Extreme Este es un disipador de alta gama De alta gama Es un disipador especial para Overclockers De hecho es totalmente diseñado para ellos Miren, aquí en la caja nos sale mucha información De hecho sale esa carita de Discool Que se parece a la máscara de esas que sale en el Mario Treadwell Y bueno, está interesante, ¿ah? Assassin 2, en su segundo modelo Por lo que estuve viendo en la página de Discool Ahí hay un Assassin, un Assassin, un Assassin, un Asesino 2 Ya, hay uno de estos modelos Pero la primera versión Y esta es la versión mejorada Ya, como ustedes pueden ver Había sacado el manual Pero bueno, creo que lo teníamos por aquí enrollado Oigan, si se preguntan ¿Qué está pasando acá atrás? Ya, estoy empezando el proyecto De lo que es Reviviendo Dinosaurios La nueva sección de Risco y Nostril Aquí estamos ya Reviviendo unos tarros Del año de la soberana corneta De hecho está este un poco tapado Porque, puta, es sorpresa Y que después vamos a ver lo que hay Bueno, es un proceso súper lento Esto ya que son procesadores Y computadores muy viejos Muy viejísimos Que van a aparecer aquí Dando su máximo potencial Y lo vamos a hacer A todo el estilo de Arreglando PCs o criptores Bueno, vamos a ver esto Vamos a ver el manual O sea, esto no es un manual ¿Qué es esta shit? ¿Qué es esta shit? Bueno, aquí traemos esto Esto nos muestra un poco De las cosas De los productos que tiene Discool Por ejemplo, ese lindo Este es un Aircase No, este es un Barcase Me encanta esas cosas Bueno, pero para qué Vamos a hacer más publicidad Entre más publicidad Bueno, bueno, bueno Lo vamos a dejar por acá Ya Vamos a concentrarnos En este En esta bestia disipador Bueno, ahora Como ustedes se habrán dado cuenta Estoy sugeriendo con una sola mano Y estoy abriendo con la otra mano Bueno, pero no importa También lo podemos hacer Vamos a hacer este pequeño unboxing Vamos a ver lo que trae Aquí, a ver Tenemos una pequeña cajita Que traerá esta caja, cabros Que traerá la caja Creo que es bastante Totable lo que va a traer Lo más probable es que sean Todo lo que son los adictamientos De esto Pero hay que ver Hay que ver Hay que ver cómo son Ya, aquí que tenemos Tenemos Ya, estos son todos los adictamientos Para AMD Aquí lo podemos ver ya De la AMD Desde FM1 hasta FM2 Son como todos los sockets Sí, son como todos los sockets Que son del mismo estilo De AM3 Incluso hasta AM4 Este debería servir Pero no dice aquí Bueno, quizá para AM4 Usen otro distinto Aunque el socket AM4 Contra el AM3 Son muy, pero muy parecidos A mí, la verdad Me parecen casi iguales Vamos a ver qué hay acá Bueno, aquí tenemos para Intel 775 Ya, 1150 De todo tipo Ya, aquí tenemos también La base Que es bastante robusta De hecho, es como Es como de metal Es como de metal No es como las otras Que están en Deepcool Que son plásticas Un plástico Un buen plástico Pero esta es de metal Lo más posible Sea porque Este disipador Claramente Es un disipador Grande y espesado Como tiene su peso Y yo creo que es una base Plástica Se quebraría Después está ahí Haciendo un overclock Toda la raja Y después Se cae el ventilador Que a la caga Se te cae encima La tarjeta de video No, weón, no Yo creo que nadie quiere eso Miren, vamos a sacar Esta protección Hay una protección Acá Esto no es pluma bit Ni nada por el estilo Esto es Esto es como una goma Es como goma eva La cosa de Bien, bien protegido Se nota que es como Ya es un embalaje Más premium esta cosa Vamos a dejar Esta cajita por allá Ah, pero aquí Empecé a sacarlo de acá Y ni siquiera había terminado Acá Vamos a ver Qué más tenemos Si no me equivoco Esto es un manual Si es un pinche manual En chino Chilo Bueno, si me preguntan ustedes Oye, Steve Este disipador ¿Dónde lo puedo comprar? Al menos acá en Chile Creo que no está Creo que lo tienen que comprar Por Amazon A los que le interesen Porque yo al menos en Chile No he visto Y en Chile Me doy cuenta Que, no sé Creo que Bitcoin lo venden Aquí en PC Factory Pero veo que Tienen las cosas Más viejas de Bitcoin O sea No se han actualizado mucho ¿Ya? Y aunque este ventilador Igual salió hace harto tiempo Ahí ya Ahí podemos ver El manual de instalación Como se instala Toda esta Esta chida Y lo podemos ver Se me pegó esa palabra La chida ¿Por qué? El puto del psico Me pega esa palabra Vamos a dejar esto por acá Vamos a ver Lo que tenemos El resto que tenemos Aquí tenemos Dice Otros accesorios Que no trae aquí Podemos ver que hay un pequeño Alargador Un pequeño alargador De esto Para conectar los ventiladores Y también tenemos un hub Esto es lo que está acá Al fondo Es un hub También tenemos Pastita termal Marca Discord Tenemos También el logo de Discord Que se ve por ahí Ahí está No sé si ustedes Lo alcanzarán a ver Ahí está El logo de Discord Cabros ¿Qué más tenemos? No, no hay nada más Ahí está nuestro hub Que sirve bastante ese hub Y tenemos Un puto amarracable No sé por qué Son tan cagados Como los amarracables ¿Por qué? Sí, sí Puta Podrían ser más Ya, y aquí queda Otra bolsita Ya, es solamente una más ¿Y esto? ¿Para qué será? ¿Para qué será esto? Para 775 Uy, concha Tu madre Uy, directamente Va 775 Uy, la raja Esto sí que es pensar En el cliente Y la gente que tiene Poco dinero Bueno La raja Me gustó Me gustó ese gesto Porque al parecer No sé Nos instala todo De la forma normal 775 Bastante especial aquí Y bueno Tiene su pequeño Conversor Normal Vamos a dejar esto Por acá Y vamos a ir a sacar Este hermoso Ventilador Que a ver Con una mano Sí, debería poder sacarlo Miren estas bestias No hay nada más allá Está solamente la protección De abajo Vamos a dejar esto Por aquí Y miren Miren esta belleza Que a ver Miren esta belleza Qué impotente No, imponente No, no se le pararía La corbeta Al disipador Miren esto A ver Qué ventiladores Eran estos Están equipados Con los ventiladores GF140 Son de 140mm Ya, son Ventiladores Grandes También podemos ver En esto Que trae 8 Hitpies 8 Aquí en la parte de arriba Miren Para que ustedes vean En total Habrían 16 puntas Porque hay 8 Ya dan la vueltita Y se suman para allá Y tenemos doble De este tubo Que está para arriba O sea El tubo son los hitpies Pero Doble ¿Cómo se le podría decir? Las torres gemelas Torres dobles Diseño de torres dobles Y esto también tiene Una base De cobre Miren Miren esa base Miren Bueno Está robustísimo Y yo para qué pedí esto Yo se lo pedí A la tía de Ickle Porque dije Me gustaría tener Un contrincante Para esa belleza Que está allá Miren Esa belleza Que les he mostrado Antes Que es El ¿Cómo que se llama? Este se llama El Captain 360X Es Refrigeración Líquida Este era el nivel De una refrigeración Líquida tan potente Superará A una refrigeración Líquida De 240 por ejemplo Miren Aquí está el Captain X360 Para que ustedes Le echen un pequeño vistazo Es un potente Radiador triple ¿Ya? Y este será Competidor Para eso No sé Y yo lo quise pedir Para ello Además que Me sirve para Hacerles overclock En la plataforma 775 Y lo sé Yo os pido Es que está Está la raja Está La Fox Bueno Vamos a sacar esto Aquí hay Está esto para Para No sé Para que no se haga daño Para que No sé No sé No sé No le pase algo En su envío Pero miren ¿Qué opinan ustedes? Ah Y también Estos ventiladores Son ultra silenciosos Por lo que estuve viendo En la página de internet Esto Traen Un RPM Mínimo De 300 300 RPM Como mínimo O sea No sonaría nada Si tu PC No se está calentando Estas cosas Van a girar lentitos Y en total Van a estar Enfriando Lo que deben Enfriar No tienen por qué Estar al máximo Y tirando su aire No Si no es necesario El ventilador No lo va a hacer Pero bueno Está La raja Así que cabros ¿Qué les pareció Este hermoso Assassin? Ustedes lo pueden conseguir Ahí en Amazon Yo creo que lo puede dejar Algún link Para que ustedes lo vean Y ahora Llegó el momento Llegó el momento Especial De ir a hacerle Un 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 pequeño Test de rendimiento Y obviamente Mostrar Cómo instalamos Esto Así que Y antes de De mostrar Todo esto Que me acabo de dar Cuenta cabros Disculpen Trae dos ventiladores Distintos ¿Son distintos? O no son distintos Ah no No son distintos O sea que Si Esta parte es como De gomita A ver No se Creo que son distintos Aunque no Son casi igual Y ya no me ves Que estoy probando Es que Mira Se veía distinto Es que esta parte Es como de goma No es plástico Bueno Un ventilador De goma Para la cagada Ya Sin nada más que decir Vamos Al armado A la montura A lo que sea De este lindo Assassin 2 Vamos allá Y bien Vamos con el armado De este lindo Assassin 2 De la tía Deepcool Lo primero que vamos a hacer Es quitarle Ese maldito sticker Que está tapando Nuestro espejito Y Le colocamos Nuestro adaptador Según Lo que sea Nuestro socket Que tenés desde el caso Vamos a colocar El socket AM3 Y bueno Ahí le sacamos Un ventilador Porque obviamente Tiene que haber Un espacio en el medio Ahí le ponemos La partecita de atrás Para sujetar los anclajes Ahí estamos viendo Los anclajes Para AM3 Y una linda toma De la placa Por atrás Y ahora Viene la parte más baja De todas Simplemente Poner los tornillos Pero debo decir Que la instalación De este Assassin Es bastante simple Al menos la parte De los tornillos Pero cuando llega el momento De colocar El ventilador En sí Eso es un poco Más complicado Ya que el ventilador Es muy grande Ahí le colocamos Nuestra linda Chele de toro Y ahí estamos Colocando El disipador Algo que debo decir Que donde es muy grande De repente Chocan con las memorias RAM Pero lo bueno Que el ventilador Se puede subir y bajar Para los que se preguntan Como carajo Vamos a colocar la RAM No es Simplemente se sube Eso un poco Y Queda muy bien Y eso que la RAM Que yo le puse A eso Eran Grandísimas Así que cabros Ese sería el armado Sería muy Pero muy fácil Así que Vamos a lo último Cabros Una vez terminado Ese armado Hicimos el test Hicimos el test Y vamos a ver Cómo nos fue Pero sin nada más Que decir Que miren Cómo quedó Miren Es precioso No sé A mí me gustan Estos disipadores Que son como robustos Son grandes Son imponentes Piden respeto A estos hueones Aquí lo montamos En una plataforma AM3 Creo que ya lo dije Quedó bastante bien También creo que dije El tema de la memoria RAM Que este tuve que ponerlo Un poquito más afuera Pero es muy fácil acomodarlo Ya que trae este Este pequeño sistema Con estos fierritos Uno corre los fierritos Un poquito más arriba Puede el disipador Un poquito más arriba Y ahí no desperdician Los módulos de RAM No hay que Esta RAM igual Son bastante grandes Pero bueno Vamos a lo que nos compete Vamos a ver El rendimiento De esto ¿Cuánto rendimiento Habrá vencido Al Capta En 360X? Vamos a verlo Bueno Vamos a buscar Donde tenemos El Assassin 2 Aquí lo tenemos Deep Pool Assassin 2 Lamentablemente No superamos Al 360 RGB Pero Piedamos en Un puesto Muy muy Decepte Bueno Tenemos una mínima De 28 grados Tenemos una Normal Una media De 30 grados Y una máxima De 30 Ocean Tal nos dio 96 Pero Estamos A la par Con otro ¿Cuál es Ese par? Es un Deep Pool Gamax L240 Puro Deep Pool Que chucha Y el Gamax Es refrigeración líquida Bueno Le ganamos Al Castle RB240 Al otro Gamax Al Capta L240X Y miren A hartos Refrigeración líquida Y buenas Y buenas Disipaciones Así que Debo decir Que está Bastante bueno Sobre todo Por el hecho De que Soporta Plataformas Más antiguas Como el buen 775 Ya No sé Que tan abajo Nos quedamos Del Capta 360X Pero Bueno Fueron Solamente 87 puntos De 87 A 96 Bueno Igual Hay una cantidad Recuerde que Están Todos usados En un procesador AMD Phenom 955 De 125 De TDP O sea Que igual Es medio Calentón Ya Me gustaría En algún momento Cambiar todo eso Y que sea Un FX O algo más caliente Todavía Pero Tendría que hacer La tabla Toda de nuevo Y no En realidad Lo estoy viendo Más o menos imposible O sea Un trabajo de chino Ya Y bueno cabros Eso sería todo Espero que les haya gustado Este video O sea Compadres Si no has activado La super campanita Actívala Ya Actívala Porque De verdad Que Me Me ayudas Muchísimo Y bueno Antes de irme Por supuesto Mandarles Un saludo A mis nuevos Seguidores del canal Los nuevos Que están unidos Aquí Los cual sería Cristian Ramos Neupa Creo que Ya te había nombrado Antes Compadre Esteban Torres Z Aquí Che Que Que yo Que yo Que yo Se hizo Eduardo Cabrera Erwin Cervantes Ale Gamer Y Robin Lance Muchísimas gracias Por venir a su canal Cabrera Muchísimas gracias Como por comer Al tío Un charricón Que de verdad Se lo agradece Que yo tomo por eso Bueno El cual lindo Un fuerte abrazo Para todos ustedes Se lo quiere Harto Y nos vemos En el siguiente video Chao Becao